En Colombia la educación es un derecho fundamental y en Colombia al mismo tiempo se garantiza el derecho a la protesta por ser una sociedad democrática, sin embargo la protesta no puede violar el derecho a la educación no lo puede violar, por eso si algunos maestros, algunos profesores quieren salir a protestar, lo tienen que hacer en horas que no sean laborales Lo segundo es que las directivas de FECODE a pesar de las propuestas generosas que el gobierno nacional ha hecho han decidido pararse de la mesa y hacer un paro nacional ¿Cuáles fueron esas propuestas que discutimos durante varios días entre las directivas de FECODE y el Ministerio de Educación Nacional? La primera, el tema de nivelación salarial Nosotros coincidimos en que existe una brecha salarial entre nuestros maestros y algunos otros profesionales y les propusimos a FECODE un aumento del salario del 10% Este es un aumento que ningún otro sector se estaría soñando Expusimos, les dimos la cifra, incluso yo personalmente les dije que nos fuéramos a una reforma constitucional para que tuviera solidez, para que tuviera base jurídica este aumento, este incremento salarial del 10% no les sirvió, el 10% no les sirve a las directivas de FECODE Esto sumado a que entre el 2014 y el 2015 el gobierno nacional ha aumentado un punto porcentual al salario de los maestros en el país y tiene el bono de prestación de servicios que son 15 días más Segundo tema que se hizo parte de la mesa de negociación fue la evaluación Los directivos de FECODE no quieren que los docentes sean evaluados Esto es algo que nosotros no podemos permitir Es decir, una herramienta para la calidad de la educación es la evaluación pero además porque no puede dar lo mismo ser buen maestro que mal maestro En Colombia no podemos retirar la evaluación sin embargo hicimos una propuesta y es que quitábamos la evaluación escrita y la modificábamos y la transformamos y realmente hacíamos una evaluación que le conviniera a los decentes pero que también le conviniera a la calidad tampoco le sirvió retirar la evaluación escrita Tercero, el sistema de salud somos conscientes que la prestación del servicio de salud a nuestros docentes está siendo deficiente a pesar de que es un régimen excepcional y que es un régimen privilegiado es un régimen en donde el gobierno paga el 50% más de lo que le paga a cualquier colombiano en su régimen de salud es un régimen en donde no hay copagos es un régimen en donde están todas las enfermedades incluso aquellas que usualmente no se le pagan a un colombiano del común es decir, un régimen realmente excepcional porque son nuestros maestros y por eso el gobierno está dispuesto a pagar más sin embargo hay corrupción y ellos lo saben y el gobierno está dispuesto y así se lo dijimos a utilizar todas las herramientas técnicas administrativas y legales para acompañarlos y que realmente la prestación del servicio de salud sea una prestación normal ya que tienen distintos privilegios y excepciones debería ser normal debería ser ejemplar no lo es tampoco les sirvió que los acompañáramos tampoco les sirvió y finalmente ayer nos propusieron que aquellas personas que están en su último año de servicio les diéramos una bonificación les dijimos que sí que por supuesto que después que una persona había servido tantos años al país en su profesión docente se merecía una bonificación nos dijeron que sí y después se corrieron y a las dos horas estaban dando una rueda de prensa declarando el Plano Nacional en resumen ni un aumento del 10% ni quitar la evaluación escrita ni una bonificación a quienes están en su último año de servicio ni acompañarlos para la buena prestación del servicio de salud les sirvió realmente no sabemos qué quieren entonces pero lo que sí es claro es que todas estas propuestas que les hicimos a FECODES las retiramos de la mesa de negociación y cualquier negociación en adelante inicia de cero todas estas propuestas son retiradas ahora el gobierno del presidente Santos como ningún otro le ha cumplido a los maestros le ha cumplido con la liberación salarial 2014 aumentó un punto porcentual 2015 aumentó otro punto iniciamos con una bonificación y esto le está costando a todos los colombianos medio billón de pesos sin embargo aquí proponíamos más un aumento del 10% adicional fue el presidente Santos y es este el gobierno de la gratuidad fue el presidente el que invirtió más recursos en educación para que todos los niños en Colombia estudiaran de manera gratuita gratis hoy los niños van a la educación pública en Colombia gratis como debe ser fortaleciendo la educación pública en la pasada reforma tributaria incluimos un impuesto de destinación específica para la educación para la educación superior tenemos hoy recursos para jornada única y estamos comenzando con un plan de infraestructura que busca construir en cuatro años lo que tendría o lo que hubiera hecho Colombia en 60 años es decir estamos aumentando los recursos de la educación como ningún otro gobierno tanto que es la primera vez que en un plan nacional de desarrollo los recursos de la educación son más altos que los recursos de la guerra para la educación serán 136 billones para la guerra 93 billones y por primera vez se ha venido todos los años haciendo un incremento salarial a los maestros ahora a pesar de esto y como todos lo sabemos en Colombia la calidad está quieta es decir y les doy como algunos datos que son importantes en tercero de primaria en matemáticas el 50% de los niños se encuentran mínimo insuficiente eso significa que el 50% de los niños en Colombia no sabe hacer operaciones simple de suma resta multiplicación o división en noveno grado el 80% de los estudiantes está en mínimo y en insuficiente eso significa en matemáticas que no saben sacar un promedio en noveno grado entre 14 y 15 años el 80% de los niños no saben sacar un promedio en lenguaje en tercero de primaria el 48% de los niños están en insuficiente y mínimo eso quiere decir que cuando leen un párrafo no lo entienden no saben los personajes no saben el orden en que se desarrolló la secuencia en noveno grado el 60% de los niños en Colombia no es capaz de escribir un argumento la gran preocupación que nosotros deberíamos tener en educación es la calidad eso por supuesto no ha sido una discusión que tengamos con las directivas de FECODES sino con los maestros directamente las directivas no parecen estar preocupadas por la calidad de la educación ni por la gratuidad de la educación sino simplemente nos quedamos en el punto de nivelación salarial pero a este gobierno si le importa la calidad y si le importan los maestros por eso más allá de lo que ocurra en una eventual negociación con FECODE el gobierno nacional si le va a dar más plata a los maestros ya pero atado a la calidad eso significa que por primera vez como me lo han pedido varias maestras en el país no puede dar lo mismo ser un buen maestro que un mal maestro vamos a incentivar y a estimular a los maestros ¿cómo va a funcionar este programa? quienes cumplan con el mejoramiento mínimo anual los maestros las maestras que cumplan con una mejoría en la calidad van a recibir hasta un 100% de un salario adicional el equivalente a un salario adicional es decir un maestro promedio se gana 2 millones y medio de pesos si cumple con el mejoramiento mínimo anual recibirá 2 millones y medio de pesos adicionales que equivale a una nivelación salarial de 7.5% esa es la manera como le vamos a dar más recursos a los maestros eso es lo que me han pedido muchos maestros y muchas maestras en el país que los estimulemos que los incentivemos que no dé lo mismo ser un buen maestro o un mal maestro así que arrancamos ya con la mitad de los maestros en el país no es un piloto sino realmente es un gran plan y si nos funciona pues cobijaremos a todos los maestros del país finalmente hemos sacado una directiva recordándole a las entidades territoriales que deben descontar los salarios de quienes no asistan a trabajar segundo no negociamos durante el paro no vamos a permitir que la presión de un paro nos obligue a negociar y tercero todas las propuestas que se hicieron en la mesa han sido retiradas por el gobierno nacional que se hicieron y tercero que se hicieron en la mesa